¿Qué es el encuentro nacional de investigación educativa? Y de actores de la investigación educativa nacional. Me quedo con la enorme satisfacción de que hemos hecho nuestro mejor esfuerzo y que estamos respondiendo al encargo que hemos asumido. Me quedo también con la satisfacción de que se abrieron espacios de interlocución, que se abrió un espacio para el debate, se abrió un espacio para la discrepancia respetuosa. Los académicos sabemos discutir y sabemos guardar el respeto ante las ideas de los otros. Luego de una semana de actividades académicas, concluye el onceavo Congreso Nacional de Investigación Educativa. Después de cinco días de intensos trabajos, nos acercamos, estamos ya en el término de nuestro encargo. Fueron presentadas más de mil ponencias, más de 200 simposios, más de 100 presentaciones de libros, 20 eventos especiales y 19 conferencias magistrales. Alrededor de 600 bloques de actividades a lo largo de cinco días. Se refrendó la confianza de nuestra comunidad en la educación como un factor de relevancia social y nacional. Se trasladó este Congreso que típicamente se decía en Monterrey a la Ciudad de México. Para el siguiente encuentro, ¿cómo crees que pueda ser? ¿Dónde crees que pueda ser la sede? Tenemos que tomar la lección con mucha claridad. Este año las condiciones de inseguridad y de violencia nacionales nos han afectado. El Congreso fue afectado en términos de su sede, pero no es lo más importante, se los aseguro. Lo más importante es el riesgo en el que está la sociedad mexicana. El riesgo en el que vive la ciudad de Monterrey, el riesgo en el que vive la ciudad de México, pero el riesgo en el que vive todo el país. Bueno, con una profunda satisfacción de que se haya podido realizar en la difícil y complicada circunstancia en que nos vimos obligados a organizar este trabajo en poquitos 40 días. Que la educación va a seguir siendo un tema que tenemos que atender y que hay mil cosas que hacer para que nuestros niños salgan mejor, nuestros jóvenes estén en la escuela y nuestros egresados universitarios tengan mejores condiciones en el país. Les agradezco a todos y todas su enorme entusiasmo y los invito a sumarse al propósito de seguir impulsando la educación y la investigación educativa para sumarnos al esfuerzo mayor de hacer de México el país que nos merecemos todos. ¿Dónde va a ser el próximo congreso? Tenemos afortunadamente tres o cuatro entidades que nos han manifestado su interés por promover la realización del congreso que será en el año de 2013. Estaremos muy atentos para impulsar la mejor elección por parte de la comunidad académica. Te agradezco mucho la invitación a nombre de Educación a Debate a la Universidad Nacional, al COMIE, Hugo Casanova Cardiel, presidente del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.